En la mayoría de las ocasiones, soñar con hadas anuncia que tus deseos están próximos a cumplirse, proyectos profesionales, aspiraciones vitales o intereses sentimentales estarán tocados por la varita de tu hada madrina. Soñar con capturar hadas, puede significar que estás persiguiendo ideas que pueden no ser realistas. Puede que estés tratando de obtener algo que no se logra tan fácilmente. También puede significar que te sientes atascado con algunas situaciones actuales de tu vida. Sin embargo, si sueñas con hadas después de un periodo de depresión o tristeza, anuncia el fin de la melancolía, una nueva etapa en la que recuperarás la ilusión y tendrás la energía suficiente para hacer tus sueños realidad. Soñarnos a nosotros mismos como hadas en general, indica que somos personas con un espíritu altruista, gozamos sirviendo a quienes nos rodean. Tenernos creatividad, dedicación y podemos sacar adelante todos los proyectos que tengamos en mente. Cuando sueñas que eres tocado por la varita mágica de un hada, significa que recibiremos sabios consejos. Lo cual será algo muy importante para nosotros. Si podemos discernir cuáles nos beneficiarán, podremos obtener muchas cosas. Si es un hombre el que sueña con una ninfa o hada, es sinónimo de que se siente realmente atraído por las mujeres. Es una persona honesta consigo mismo, quien necesita tener a una mujer en su vida para que le aporte la alegría que le falta. En el caso de las mujeres, el sueño puede tener la interpretación de que la protagonista levanta envidias entre el resto de mujeres. Si una mujer sueña que ella misma es un hada, significa que sabe cómo utilizar sus encantos para conseguir aquello que se propone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!